Si has leído por ahí que Gareth Bale ha dicho que le emociona más jugar con Gales que con el Real Madrid, que sepas que te están mintiendo. Gareth no ha dicho eso. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial, a un vídeo en el que de primera se iba a comentar unas declaraciones de Gareth Bale y también lo voy a hacer, pero como soy un periodista que me gusta hacer bien mi trabajo, he visto la rueda de prensa entera que ha dado Gareth Bale hoy en Azerbaiyán. De hecho la tenéis abajo, me la he visto varias veces porque quería estar muy bien seguro de lo que voy a decir y estoy muy bien seguro. Lo que le están entrecomillando todos los medios españoles, Marca, AS, el Bernabéu Digital, Diario Madridista, la COPE, todos, la frase textual que están poniendo a Gareth Bale no la ha dicho ni cerca. Gareth Bale no ha dicho me emociona más jugar en Gales que en el Real Madrid. Os dejo la rueda de prensa completa abajo, os dejo la pregunta que le hace el periodista y la respuesta que le hace Gareth Bale y luego lo comentamos, pero que sepáis que os estaban mintiendo. Especialmente los más viejos, desde que éramos 17 años, así que es como jugar con tus amigos en el parque algún día. Así que no, creo que es normal, creo que con la Gales estoy hablando de mi propia lengua, me siento más confortable y creo que definitivamente tengo un poco más emocionante jugando con la Gales. Bueno, pues ya veis que en ningún momento, en ningún momento dice el entrecomillado. El periodista le hace la pregunta en relación a una cosa que dijo, muy natural, que algunos también se llevaron las manos a la cabeza, pues de que la pasión se pierde un poco, etc. Y en ningún momento entra el Real Madrid, ni en la pregunta, ni en la respuesta. Y él dice en un momento, sí, me emociona más y luego dice, pero no, es igual, bla, bla, yo lo doy todo al 100%, etc. No sé quién habrá sido el primero que ha ido con esto y que lo ha transformado ya en una frase textual de Gareth Bale, que es la que está abriendo en todos los sitios. Me imagino que el resto, siguiendo la mala praxis, siguiendo, bueno, pues lo vagos que hay mucha gente en esta profesión, han tirado ya con esto. Gareth Bale ha dicho esto textual y de verdad, ya lo habéis visto, que en ningún momento lo dice. Le he hecho a un par de amigos míos e ingleses ver la rueda de prensa entera, porque el acento galés a veces se me escapa un poco y me han confirmado que en ningún momento dice la frase que le están atribuyendo. Hay mucha gente que se ha hecho eco también en YouTube, que seguramente estará metiendo mierda a Gareth Bale sin haber perdido 10 escasos minutos de su vida que dura la rueda de prensa y que está puesta en YouTube también para todo el mundo en el sitio oficial de la Federación de Fútbol de Gales. Él habla de varias cosas durante la rueda de prensa, ha dicho que le da bastante risa lo que se escribe de él en Madrid, a mí también me daría, evidentemente. Ha dicho que le han preguntado a ver si es su principal objetivo, por ejemplo, clasificarse para la Eurocopa y ha dicho que es uno de ellos y que como es el más inmediato, pues que sí que es al que más atención está prestando ahora. Ha comentado, por ejemplo, que se quiere clasificar para la Eurocopa, en este caso, pues para que más niños en Gales se quieran jugar al fútbol y para servir, por ejemplo, de inspiración. Ha hablado de muchas cosas y luego entra en la pregunta esa que la prensa española está manipulando y está entrecomillando, que es grave porque por el contexto que tiene esto, una frase que Bale no ha estado ni cerca de decir y es que si la pregunta fuera, te emociona más jugar en el Real Madrid, en Gales, que en el Real Madrid por aquello que dijiste de recuperar la pasión, tal. Si el periodista le hace esa pregunta y dice esto, sí, me emociona más, ahí, venga, sí, se puede coger. Pero es que el Real Madrid no entra en ningún momento en la comparación, no hace una comparación con el Real Madrid, Bale, en ningún momento. Repito, ese es el extracto, es la pregunta de donde están tergiversando todo eso. Tenéis abajo en el link la entrevista entera, la rueda de prensa entera, por si queréis echarle un ojo a los 10 minutillos, si habláis y entendéis bien el inglés, para que veáis que en ningún momento dice la frase que le están poniendo y la frase por la que muchos madridistas le están matando. O sea, no se le puede matar porque eso no lo ha dicho, no se le puede matar por eso. Luego, pues yo este vídeo originalmente iba a ser comentando un poco la jugada, que a mí de primeras no me parecía tan grave y ya de hecho, quitas que no ha dicho la frase con la que están titulando todos y mira chicos, me parece una cosa que os he dicho mucho, cuando, ¿sabéis lo que pienso yo el fútbol de selecciones? De hecho, que me he cagado en todos estos porque esto me parece un cachondeo que esté ahí, pero bueno. A mí lo que ha dicho hoy es lo que os he dicho muchas veces, muchos, quizás esto es diferente en Europa y en Latinoamérica. Eso sí que me lo han dicho y bueno, tengo amigos aquí, pues colombianos, chilenos y peruanos, sobre todo que la selección pues es lo máximo y aquí seguramente la mentalidad sea diferente. Pero yo muchas veces os digo que muchos de estos futbolistas, no lo llevéis al tema patriótico y de la selección, es que están con sus colegas, en su entorno y tal, y es lo que ha explicado hoy Gareth Bale. Me parece loable que diga que le emociona mucho jugar con la selección de Gales porque está con sus amigos y tal. Lo único que le diría también a Bale que aquí el único conflicto de intereses que hay a veces y es el que yo peleo, es que si quieres jugar con tus amigos en el parque, pues hacerlo todos los domingos, pero no va a haber un club que te pague 13 millones de euros por hacerlo profesionalmente. Así que esa es mi guerra con las selecciones, mi guerra no en el caso de Bale y de Gales, que en este caso se jugaban ir a la Eurocopa, he hecho mucho esfuerzo por entender a Bale en este caso y lo he acabado entendiendo, pero el tema de James, que luego lo haré en el siguiente vídeo de él, pues hombre, ya se ha lesionado, que sí, mala suerte, lo que queramos, pero en un partido amistoso que ni le va ni le viene a Colombia, bueno, solo a los federativos para trincar dinero, pero vamos, que eso lo hace Colombia y todas, Colombia por poner el caso de James. Pero bueno, las declaraciones de Bale es que no tienen nada, es que no tienen nada, tienen a un tío diciendo una cosa sincera y luego dice que él lo da al 100% todo, que es lo único que se le puede exigir a esta gente, pero bueno, ya veis que de nuevo tenemos con Gareth Bale de por medio encima un caso más de manipulación periodística, de mala praxis, no sé cuánta parte hay, siendo Bale el que es el protagonista, no sé cuánta parte hay de mala praxis, que yo sé que hay mucha mala praxis en mi profesión, mucha, lo cojo que lo dice no sé quién, pues lo habrá dicho y lo vuelco, y el que menos culpa tiene es el redactor, un chaval que está allí, seguramente es el que menos culpa tiene, que debería hacer bien su trabajo, sí, pero es el que menos culpa tiene. O, siendo Bale, no sé hasta qué punto, la mala praxis se mezcla con la campaña y la manipulación y el ataque y el acoso burdo que hay contra este futbolista, no lo sé, de verdad que no lo sé, no voy a pensar ni bien ni mal, simplemente que sepáis, todos los que hayáis leído el titular, me emociona más jugar con el Gales y con el Real Madrid, es mentira. Gareth Bale nunca ha dicho eso, y ahora vamos con unas cosas también de la rueda de prensa sobre cómo va la recuperación y el tema que ha dicho, de bueno, de por qué sí está entrenando y no había entrenado con el Madrid. Ahí teníais el tema, dice Bale, que si hubiera habido partida con el Madrid se hubiera entrenado igual, y hubiera jugado igual, bueno, esto es un acto de fe como el que está haciendo Zidane, bueno, yo quiero pensar que sí, que ha coincidido así los plazos y que tal y cual, y bueno, en fin, eso ya sí que es un acto más de fe que queda para cada uno, pero lo importante del vídeo era, pues eso, comentar un poco el tema de las palabras verdaderas de Bale, denunciar la burda manipulación de la que hemos sido víctimas, y yo casi lo soy, y yo casi lo soy, menos mal, que bueno, por lo menos me he molestado en ver la rueda de prensa, así que no sé, déjame algún comentario que te ha parecido un poco todo el tratamiento mediático, esto se puede analizar desde muchos temas, desde el tema periodístico, desde el tema selecciones contra clubes, desde el tema del propio Bale, muchos prismas para analizar, así que te animo a que lo hagas. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.